¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le dice, estás autorizando a fulanito de tal, en este caso a Zoila, ver tu progreso. Eso es todo. Ajá. A partir de ese momento yo ya puedo ver a mis alumnos. Entonces me voy a regresar al que ya tenía. Y aquí yo ya veo a mis alumnos, lo que les mencionaba el profesor Mario. Puedes ir a progreso del curso para que vean un poco más adelante. Ajá. Lo puedo ver tanto detalle como yo quiera. Ahí nos menciona exactamente qué unidades ha hecho cada alumno. Acá se pueden dar cuenta que hay quien ingresó, pero ha hecho básicamente dos unidades. Entonces esa es la gran moral de esto, ¿no? Y se ha faltado unidades, además. Tengo seis grupos de 50 alumnos, pues los puedo evaluar en un ratito. ¿Por qué? Porque ahí aparece. Ahí aparece. E incluso si yo quiero entrar, por ejemplo, a este alumno. Ah, no. Ese es para moverlo. Sobre el nombre, ¿verdad? Aquí. Le doy clic en este comodito. Y me abre específicamente qué es lo que ha trabajado. ¿En qué fecha se entró? Ajá. ¿Qué unidades ha hecho el trabajado? ¿Cuánto tiempo? Sí, entonces puedo... Nada de que hay, este... Maestro, este ya he trabajado muchos días. No, ahí está todo el detalle. ¿Por qué? Ahí está todo, todo el detalle. Todo es gratis, ¿no? ¿Por qué es gratis? Por lo que decía el inicio de esta persona. Porque nosotros estamos colaborando. O sea, él está trabajando con un esquema de ganar-ganar. Ajá. Tú me ayudas a traducir, yo te ayudo a que aprendes. Por eso es que es gratuito. Y por eso es que nunca va a ser de cobro, como sucedió con el Rosetta Stone. Nada más nos dieron la probadita, nos interesamos y después es de cobro, ¿no? Entonces, ya se moró la cosa. Esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja. Que no van a llegar a un punto en que les dicen, ah, pues te cobro, este, porque ya avanzaste tanto. Ellos también saben qué hacen con esto. A la BBC le ponen subtítulos a sus programas y les cobran. Entonces, están cobrando, pero no es que está aprendiendo ingles. Entonces, nunca va a ser de cobro. Luego, ellos los títulos, por ejemplo, los artículos que quieran traducir, nos los van a poner ahí, ¿no? Así es. Entonces, ya luego el alumno, sin querer, pues los está traduciendo. Entonces, ya están. Ahorita se los voy a mostrar. Por eso fue una genialidad, fue una genialidad la creación del dolingo, porque, como él dijo, mata varios pájaros de una sola generada. Ahora, el punto fino, perdón, aquí voy a interrumpir un poquito, porque el punto fino de todo esto, la parte importantísima, es que le demos a los chavos instrucciones precisas. Yo hice un ejercicio al inicio del curso, de manera deliberada, muy a propósito para que se equivocaran, y cayeron pero redonditos. Entonces, les pedí el primer día, como ya saben que entramos y no hay todavía listas, les dije, van a pasar a mi computadora y van a teclear su nombre. Nada más les pido tres cosas. Número uno, con puras mayúsculas. Número dos, empezando con apellido. Número tres, cuando terminen, le dan clic para que se pase al siguiente reino. Pero eso lo apunté en el pizarrón, de manera deliberada. Veintisiete alumnos me dijeron, con puras mayúsculas. Trece, me lo escribieron empezando por el nombre. Y la mayoría no le dio el maldito pie. Entonces, con eso les demostré, les digo que a mí me gusta cuando los chavos son revolucionarios y te argumentan y te contralicen. Pero cuando hay que seguir una instrucción, hay que seguir una instrucción. Y entonces les dije después, con esto queda claro, que me interesa que sigan una instrucción porque les voy a dar una instrucción para este proceso. Cuando tienes uno o dos grupos, dices, yo los doy de alta. Pero cuando tienes nueve grupos, como es mi caso, pues más te vale que lo hagan ellos. Y entonces, para eso son las redes sociales como el Face. Y entonces, se los dicté. Una de las cosas más importantes es que anotes tu usuario y contraseña. Porque ocho de cada diez o la olvidan. O no la escriben correctamente. Son princesas, pero ya no se acuerdan si con una S o con dos. Y entonces así, no podemos avanzar porque después le van a decir, maestro, le juro que ya lo hice. Y le juro que la computadora... Esto falla. Está maldita la computadora. Entonces, yo llegué al extremo de dictárselos. Usual y contraseña, de preferencia, copiado y pegado en un documento de Word y resguardado para cuando te lo pidan. Porque en algún momento te lo voy a pedir. ¿Para qué? Porque falló la computadora. Ah, no importa, pasa mi computadora y aquí abremos tu contraseña. Aún así, en el curso de capacitación que di en mi propio plantel, de seis maestros del turno de expertino a cuatro se le olvidó su maldita computadora. Sí. Entonces, hay que poner mucha atención en eso de la instrucción con el chavo, porque una compañera en la reunión de estatal que recientemente tuvimos, dice que ella se dio a la tarea de dar de alta alumno por alumno. Y cuando le dijeron que para el siguiente semestre tiene que hacer lo mismo, ella dice, yo renuncio al alumno, ¿no? Estaba indignadísima porque es mucho trabajo. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Tenemos que hacer, además, en el proceso de formación de los chavos, que aprendan a seguir una instrucción. Entonces, importantísimo que creen su cuenta de Facebook. Bueno, no, 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 la de Facebook, yo ya superé esa parte. Sí es importante que tengamos una propia para, exclusivamente para alumnos, pero el alumno sí que lo haga desde su Face. ¿Por qué? Porque anteriormente le había pedido que lo hicieran nuevo, pero nunca lo revisan. Entonces, mejor desde el que siempre utilizan y ya. Mandas una notificación y se acabó. Entonces, copian el enlace que les crea de manera automática a Bollingo, lo pegan en el Face, les dan la instrucción, atención alumnos del primero A, turno matutino, darle clic al siguiente enlace. Y además les dicté, no va a suceder nada cuando le den clic, porque ellos esperan que algo aparezca, ¿no? Pero automáticamente puedo ver tu progreso. Y efectivamente, automáticamente, aparece en esa autita que les mostró la maestra, y entonces yo puedo ver el progreso de cada alumno. Pero es importantísimo, importantísima esa parte de dar la instrucción de manera muy precisa. El procedimiento es este. Por ejemplo, no vas a crear primero tu cuenta de Bollingo y luego la de Gmail. No, primero la de Gmail y después la de Bollingo. Y si no, cuando entran al enlace de Face, al darle clic, automáticamente los direcciona Bollingo, porque es un enlace que se generó desde Bollingo, y te dice, crea tu cuenta. Y en ese momento creas tu cuenta, y te sale ya el letrero de que estás autorizando a alguien para que siga tu progreso. Entonces, ya creaste la de Bollingo, porque algunos empezaron dos semanas antes de que yo les mandara el enlace. Ya cuando les mandé el enlace, pude ver el progreso que ya llevaban. Pero igual pueden entrar al enlace sin siquiera haber creado su cuenta de Bollingo. Pero esa parte es quizá la más, la más, la más importante. Que ellos sepan seguir instrucciones. Y en el manual está, creemos de manera muy puntual cuál es el procedimiento. Cuéntate Gmail, cuenta de Facebook, cuenta de Bollingo. Te vas a tu Facebook, me mandas la invitación para que te acepten. Entonces ya puedes entrar a lo que yo publico ahí, le das el clic al enlace y todos felices. Maestro. Maestro, en la pantalla donde invita, donde le aparece el enlace, donde te dice que lo puedo pincer en red. Abajo dice imprimir instrucciones y te abre un archivo PDF. También. Ahora, ¿qué es algo nuevo que hace? El PDF también lo subes y ahí te dice paso uno, descarga el aplicación, paso dos. Exacto. Y te dice a dónde vas a remitir y te pega ahí con letras grandes el enlace. O sea, para... Entonces, también se les puede servir el de PDF. Ahora, importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, oigan, alumnos, tengo nueve grupos, asegúrense de que le dan clic a su grupo. O sea, entonces, en mi caso yo le puse primero A, primero B, por lo masculino. Maestro, por ejemplo, cuando cambias ya de grupos, por ejemplo, esos alumnos ya no los voy a tener para el siguiente semestre. ¿Cambio de grupos? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede cambiar de usuario? Lo comparto. ¿Ese grupo lo puedo pasar a otro profe? No, lo puede compartir. Ese grupo lo puede compartir con quien usted quiera. Es una maravilla. Sí. Bien, como ven aquí también, de este grupo, me da opción, como les decía el profesor Mario, a que me va a generar una lección de acuerdo al promedio de mis alumnos. Ajá. Entonces, si yo le doy aquí clic, me va a hacer una lección específica. Si yo esto lo quiero trabajar con mis alumnos en clase, entonces puedo empezar una lección donde todos trabajen. Es como lo que estaba haciendo la maestra del video con los niños. Ajá. Que ella en su clase estaba trabajando a partir del avance de sus propios alumnos. Ajá. Específico para ellos. Estando en la parte de Rolindo for Schools, es que del lado superior derecho hay la posibilidad de compartir los grupos. Ajá. Y también el vocabulario me está diciendo que también hay vocabulario específico que ellos pueden trabajar. Y aquí me abre esta sección para que yo también pueda trabajar en el aula con ellos. Y si ven, dice, próximamente, más actividades y juegos para tu salón de clases. Claro que les comentábamos, que es una aplicación que está viva, que todo el tiempo están viendo, ah, pues los usuarios requieren esto, vamos a darles esto. Están abiertos a los comentarios de nosotros. Como les decía el profesor Mario, estuvieron aquí los de Rolingo Latinoamérica. Tuvimos un chat con ellos virtual con una persona que es del área de, no me acuerdo, creo que es también dirigidas a Latinoamérica, que nos estuvo comentando desde Nueva York todos los avances de Rolingo y hubo sesión de preguntas. Entonces están muy abiertos a lo que el usuario requiere. Ajá, por eso es que se está modificando constantemente. Ahora, una cosa muy interesante de esto y una de las cosas que nos gusta es que en esta parte de detalle de actividad, si ven aquí, dice hoja de cálculo. Si yo le doy clic, automáticamente esto me genera una hoja de Excel. No, hombre, ha sido más chido. Ha sido más chido, exactamente. Entonces yo ya puedo ver, por ejemplo, ahorita no voy a bajar la hoja de Excel, pero ya la tengo aquí de mis alumnos. Aquí yo ya tengo los datos en Excel. ¿En verdad no automático? Lo hace automático. Automático. Nada más les digo, bájame el archivo, me lo descarga. Y por ejemplo, yo en mi plantel, yo soy presidente de academia. Entonces yo les digo a mis maestros, maestros, mándame todos tus archivos de Excel de tus grupos, porque nosotros a nivel DF nos están solicitando constantemente información. Entonces yo ya no tengo que andar contando a los alumnos, ni decirle al maestro, oye, ve y ponte una noche a ya contar a tus alumnos. No, simplemente me mandan el archivo de Excel actualizado y ¡pum! Una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en un libro con sala de computación? ¿Una aula de medios? No. No. No tenemos la infraestructura para eso. Y aunque la tengamos, no nos da tiempo. Por ejemplo, yo en mi plantel tengo la dicha de que sí estamos bien equipados, pero no me da tiempo. O sea, si yo le doy mucho tiempo a bolingo en la clase, no termino mi programa. Además de que parece ser poco viable porque el alumno no avanza al mismo ritmo. Entonces podría uno decir, vamos a ver este tema hoy y no funciona. Hay quien necesita repetirlo 20 veces y hay quien a la primera ya lo hizo. Ahora, aquí un tip muy, muy importante. Bueno, son detallitos muy pequeños, pero que les puede ahorrar a ustedes trabajo para lo que nosotros ya lo hicimos. Por ejemplo, yo cuando les pedí que hicieran su cuenta de Gmail, les puse el ejemplo de la mía, ¿no? Valentín González Gómez arroba gmail.com Y entonces ellos hicieron así su Gmail y cuando me genera la hoja de Excel, empieza con el nombre. ¡Chin! Y entonces tengo que andar ahí para pasar la calificación buscando el apellido. Entonces, pues, solución. Empiecen González Gómez Valentín y entonces en automático puedo ubicarte rápido en la lista. Ahora, otro detalle. Parece poco importante, pero es fundamental que la fotografía que coloquen en su perfil lo pueda uno ver. ¿Por qué? Porque si tienes muchos alumnos, ahí ves que es a esta persona, ¿no? Porque ahí ves que te ponen una foto de cuerpo completo y se ve por allá atrás. No identificas más que la manchita en la cara. No sabes quién es. Entonces son tips que les puede dar uno a los alumnos. Ponme una foto en tu perfil donde yo pueda ver tu cara, ¿no? Sí, y de veras es muy importante lo que está diciendo el profesor Valentín respecto a que apunten su número de usuario y su contraseña. Porque les dicen, sí maestra, yo me lo sé, siempre lo uso. Y, por ejemplo, les estaba mostrando que yo tengo una alumna de primero que es para asesoría. Bueno, tal cual dijo el profesor Valentín, dos semanas estuvimos perdiendo porque me decía, maestra, ¿ya me puede ver en dolingo? No. Maestra, ¿ya me puede ver en dolingo? No. Ven, ven a mí. Yo la llevaba a mi computadora. A ver, desde aquí, abre tu cuenta, vuelve a hacer. Y después me dice, maestra, yo no puedo entrar porque no apunte. Una alumna, una. Y además, es muy importante, por favor, que se registren desde la página web. Y además, es muy importante, por favor, que se registren desde la página web. Y además, es muy importante, por favor, que se registren desde la página web. Y además, es muy importante, por favor, que se registren desde la página web.